Estamos con el legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco Tito Nena. Usted va a asumir el 10 de diciembre. ¿Cuál sería el primer proyecto que presentaría en su cargo de legislador? Bueno, en principio estamos... hoy venimos a hacer una conferencia de prensa en los legisladores actuales y electos en donde no solamente estamos denunciando la situación de la justicia en la Ciudad de Buenos Aires sino el pedido de interpelación al Ministro de Justicia, al señor Montenero, en función de lo que es hoy la policía metropolitana, los avances que están teniendo respecto de la asignación de la jueza Ugolini en la justicia de la ciudad. Pero concretamente hoy lo que estamos discutiendo es el presupuesto 2010, en donde el presupuesto presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está planteando nuevamente una rebaja en lo que son las políticas sociales, 0% de aumento para los 114.000 trabajadores y nosotros vamos a trabajar profundamente para recuperar toda la posibilidad de que las políticas sociales tengan el presupuesto necesario para que haya más justicia, más seguridad, más educación, más vivienda, más salud en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo analiza el tema de la educación en la Ciudad de Buenos Aires? Saca usted desde el gremio del docente. Bueno, hoy el tema de la educación es un tema esencial. Nosotros estamos en la necesidad de plantear no solamente desde el punto de vista salarial sino desde el punto de vista de los contenidos, de la recuperación de la escuela media, la necesidad de poder que haya un marco amplio de discusión con trabajadores, con comunidad educativa y que no sean políticas que tiendan a la privatización de la enseñanza tal cual está planteado hoy en el privilegiar el subsidio a las escuelas privadas por el subsidio a las escuelas públicas. Por eso nosotros en el tema este, en el presupuesto, en el tema de la participación vamos a estar concretamente trabajando profundamente en esto. ¿Qué políticas impulsaría para integrar más a las colectividades extranjeras de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, justamente buscar la necesidad a través de la educación, de la salud, de las necesidades. Yo recién vengo de estar acá en la Embajada de Bolivia donde tenemos comunidades extranjeras que están sufriendo muchas necesidades y creo que hoy la situación de Latinoamérica nos da la oportunidad de poder trabajar en conjunto el tema de no solamente la integración sino el respeto a los derechos sociales de cada una de estas comunidades, colectividades extranjeras que aquí en la Ciudad de Buenos Aires son muchas y que muchas de ellas hoy están en situación de necesidad muy extrema. Por eso es necesario trabajar junto con ellas y reconocer y respetar la necesidad de la justicia para todos y para todas.